Se llama Me Gusta ¿Quién será? Toda la familia Castillo Apango Para Juliana Alvarado Almonte Y Calixtos Alvarado y su esposa Para Bernice Apango presente hoy Malditos de la San Francisco de Catepec Mis aijados, la gente de Catepec Para el porqué Esta noche presente para los malditos de Catepec ¡Vámonos! El tema que nos dice damas y caballeros para ustedes Para que lo bailen y lo gocen Vamos a entregarles un tema nuevo Disco nuevo ¡Arriba de cumbia! Vamos a entregarles Se llama Corazoncito ¡No sufras Corazoncito! ¡Vaya que bonita rola! Este tema se va hasta la Unión Americana ¡Ay no sufras Corazoncito! ¡Vaya que bonita rola! ¡Vaya que bonita rola! Y regresamos con otra exclusiva De mi carnalito El oso Ernesto González Y sonido Carrusel California ¡Cumbia mamá! Sonido Carrusel El más cabrón esta noche ¿Cómo dice? Chico Esta noche para el Chico Banda de Guatemba Toda la gente de Aguasanta ¡Hasta nuevo! Para la escena Rosario Para Nery De ellos Gaspe La gente de Caltenco Para el Chico ¡Ajanditos! Siempre contigo Carrusel de corazón La Rosa Lumia Hoy Yo soy Carrusel Nego de corazón Ya no sufras Corazoncito ¡Pase! ¡Falaremos juntos! Te lo juro por Dios ¿Tienes amor? ¿Viene ritmo? Dile a Dios Dile a Dios Del cielo Vamos a bailar Subres con esos hijos Dile a Dios Te lo juro por Dios ¡Qué bonita rola! Un saludo a mi compadre Tomás Méndez No llores Allá en la isla Nueva York ¿Cómo dices? Dile a Dios Dile a Dios Del cielo Vamos a bailar Maldito de la San José Todos tus hijos Saludos por Adolfo Y su gran amor Los hermanos Sarita El pequeño Adolfo O Coyotla Hoy es siempre contigo Papi Chulo Vamos a bailar ¡Ay, Colombo! Se llama No sufres, corazóncito ¡Qué sabor! No llores, corazóncito Cariño mío No llores tan No vemos a Dios El tiempo que mi cariño No llores tan Tiene el sabor Tiene el corazóncito, cariño Ya no sufres, corazóncito No llores tan Esta noche pa'l Tílico Tiene el corazóncito, cariño Ya no se acompaña el tocino Che, blanco Es el Tílico pa'l Conejo TV Andy Rueda A hoy juez El papi, papi chulo A Lernero López Nos venimos en carro Nos venimos en avión El sonido carrusel de Politito Corazón El sonido carrusel de Politito Corazón El sonido carrusel de Politito Corazón Lalo López Lalo López Lloria Que sabor Maldito de la Z Para Brasil con Antepec Para el famoso Grillo Mampas Ese moto Para el Mampas Y cadáver Andy Rueda Agustín Cinto Agustín Cinto El famoso Guti Andy Rueda Yo soy carrusel de Politito Corazón El saludo papá Que a Dios del cielo Se llaman los sufras Que nos hagan volver Corazóncito Que nos hagan volver Corazóncito Te lo juro por Dios Vienes amor Que a Dios del cielo Que nos hagan volver Muy pronto estaremos juntos Te lo juro por Dios Para Jules Escalona Sonido Dumbo de Cocoyotla Hoy y Siempre Carrusel Adolfo Tesca Zacarías Yolis Escalona Para las chicas Mis niñas Hasta su vientla Para la hermosa Yolis Y sus pequeñas Adris Palombina La pequeña Julieta Y la famosísima Angie Papi Chulo de Corazón Y el sol El papi Papi Chulo Ay güey Tu llores Corazóncito Tu llores Corazóncito Tu llores Parú Ay va Son las rolas Niños de la Tierra Eso Y Y Ahorita le ponemos Teresa Ahorita le ponemos Teresa La Teresa Ahí va Ahí va Para Jolis Y la chica Mis niñas Se va ¡Woo! Sonido Carrusel Sonido Carrusel I wouldn't be right